Ahí estamos grabando What? Que onda amigos el día de hoy nos venimos a un parque distinto por fin Ya no vamos a estar en nuestro parque local Hoy nos vinimos a un par de spots Vamos a grabar un poco algunos trucos Ojalá no salgan cosas chidas Oh no Un paraguas Esa tierra me va molestar a ver si no me resbala No venga a ver si le caes Ah Si debe ser para maldita tierra ya hubiera caído Si Oh no ma Maldita tierra Si Estamos muy cerca Venga 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 ¡Ojo! Toma eso maldita tierra Wooh bien Ya estuve bueno very good A ver que mas hacemos Es que este spot está muy, no sé, como que lo siento muy extraño Lo siento muy apagado, no hay nadie Hay puros skates Y después sí casi no lo conozco muy bien Y las curvas como que no se sienten tan chidas Para agarrar el impulso están medio feas porque le pusieron esta cosa Esta cosa negra Y abajo hay pura tierra Entonces al momento de estar pedaleando sobre esta cosa negra En vez de que te ayude esta cosa negra para poder agarrar más velocidad Te frena Y entonces no puedes agarrar así buena velocidad para salir en las curvas de acá Igual el bolsito ese que está ahí está muy chiquito Los coppings están muy salidos y casi no está bien tan chido Y por lo mismo el que está muy chiquito no lo puedes agarrar de buena forma Si ya nos vamos de aquí vamos a ir a otro spot Igual en ese nos podríamos acomodar más chido Mira mamá ahorita me voy feliz de que ya hice esa cosa Se ve bien padrísimo Simón, Simón Simón, Carmen Sí Sí Estoy bien chidísimo Le tratamos de meter bar Es que estaba muy extraña en la carrera No puedo ir con mucha velocidad Pero voy a intentar Dos Ya si veo que si se puede pues ya lo hago Va Bien Pensé que no lo iba a hacer No, cómo no, sí, sí Cómo no, carnal, sí, sí lo ibas a hacer Bien, bien, fue bueno Muy bueno Qué más se me ocurre hacer aquí Tú Ari, aunque sea Avienta lo que puedas Es que sí está medio incómodo Sí Pero a ver, haces un truco tú, ¿verdad? Paz No Ya nos vamos a tres postres Pero tú no has hecho nada Hasta te robé tu turno Ya todos estaban esperando que aparecieras Y no hiciste nada Ahorita, ¿no? En el otro spot ¿En el otro? Sí En los que siguen Estamos a ir igual que este Pero más libre, ¿no? Un poco más libre Como quieras Si no, pues ya vamos Sí Nos vemos en el otro spot No Corte No Venga Sí No Me pate No Me pate No 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 De hecho, todo gansas Y De hecho, nunca había probado muchos trucos así De transfer Ah Está bueno porque estaba medio chiquito Vas Va Va Un sticker Yeah Nada más que ahí lo vas a tener que recortar, carnal, porque no está recortado, pero chido Tenderte que ancje lo Montgomery Lo no matter ¿Se ve bien? ¿Ya? ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué más quería hacer, Ari? No sé Un transfer si quieres ahí Pero de De Cannes Si puedes, si puedes Venga Vale, lo intentaré Venga, venga Estuvo bueno Sentí que quedé muy arriba, ¿no? No, vi Pero sí sentí que quedé arriba Hasta acá sí me iba a poder esperar A ver, ¿otras quieres? Uno más, uno más Es que creo que quedaste muy arriba Como de desastre Se quedaron Se quedaron aquí como aturados Sí, eso fue lo que pasó Como que quedaste muy estático Y tú todavía querías Sí Sí Vale, sí Todo es bien Yo te dije Sí Medio feo Pero sí Salió, salió, salió Necesito un agua Ay, hay que ir por agua Ahí va Me sorprendí ¿Una más? Va, va, sí, sí Porque creo que no lo grabé muy bien O sea, sí se ve Pero quiero dar una toma más chida Ahora, graba un poquito más para acá Para que te dé tiempo de llegar al vasque Sí, va Venga Sí, ahí estaba muy bien Ah, sí, ahí está Ah, sí, ahí está Ah, sí, ahí está No, 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 no No, no, no No, no, no me hubiera metido mejor el de acá y ese pues apenas lo estoy aprendiendo hay algunos buenos aquí los que eran mejores los metía y estos que estaban medio de feos son los que metía cuando caí se me iba a enterrar aquí el manubrio pero acá si no me paso nada estamos bien ya lo tiré mejor bueno ya hice unos antes de que lo grabara Ali y me salieron igual de bonitos o mejor pero se me metió un full cup estoy bien cansado ya lo puedo ya está chispeando yo creo que si lo vamos a mover es movernos ya adios cámara ahí estuvo ahí estuvo ahí estuvo ahí estuvo cámara carlito mi cámara también atrás cuídense ahí estuvo ahí estuvo ahí estuvo ahí estuvo y una más va 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 una más una más si fue verdad? si si fue vamos a hacer uno más para volver a caer uno bien limpiecito Sí, sí, tenía muchas ganas de hacer ese truco pero a la vez me daba mucho bien. Bien, sí, se vio bien. Bueno amigos, ya está aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado y bueno pues tratamos de ir a varios spots, tratamos de cambiar desde que nos vamos siempre a nuestro parque local y hoy... ¿Cuál canción viejo? La que dice... No, ¿te refieres a B-B-B-Bob, B-B-Bob? Y hoy fuimos a visitar varios spots, estuvieron chicas, recuerden suscribirse, comentar, dejar un like porque nos dejamos el día de hoy. Y eso ya sería todo por este video, mi nombre es Crash, atrás de las cartas está Ari, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Y ahora como nos vamos a ir, está bien todo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Gracias!